x menos 2 partido 2 menos x menos 3 partido 3 igual a 3 menos 3x menos 6 partido 6 Lo primero que tienes que hacer es poner un 1 aquí, porque aunque parezca que no tiene denominador, sí lo tiene Y uno de los errores más comunes es no hacer el mínimo común múltiplo aquí Cuando tiene denominador, lo primero que tienes que hacer es el mínimo común múltiplo De los denominadores, el 1 da igual, pero bueno, que es 6 ¿Saben lo que es un algoritmo? Bueno, vamos a poner aquí Algoritmo Método Para resolver un problema Por ejemplo, una receta de cocina Es un algoritmo para resolver el problema de hacer una paella Porque te va diciendo lo que necesitas y los pasos que tienes que seguir Primer paso Comprar arroz Luego, coges una sartén Le echas un poquito de aceite La pones al fuego Cortas la cebolla Cortas el pimienta Y así paso a paso Vas haciendo hasta que tienes una paella Pues aquí, paso por paso, sería 1. Poner el denominador donde no haya 2. Hacer el mínimo común múltiplo 3. Multiplicar Cada término Un término Es Cada uno De los números que aparecen en una suma ¿Vale? Multiplicar Cada término Por el mínimo común múltiplo A ti te han enseñado de otra manera Pero yo prefiero enseñarlo así Porque te hace consciente De las operaciones que tienes que hacer Es decir Si no pones los números No te haces consciente Pero si pones los números Tienes que hacerlas sí o sí Esto es un término Lo multiplico por 6 Esto es otro término Lo multiplico por 6 Esto es otro término Lo multiplico por 6 Y este es otro término Lo multiplico por 6 Y yo desmenuzo El algoritmo mucho Es decir Pasos muy concretos Una paella ¿Por qué no se hace bien? Porque el que ha escrito la receta A lo mejor la escribe Eso un poquito no sé qué No Yo necesito Esa me Una cucharadita de sal O Tanto de azúcar O un vasito O no sé qué Porque la duda con la que te encuentras Es cuando no sabes Echa aceite ¿Cuánto aceite? Pues te pones Echa aceite Para que quede cubierta la sartén Ahora Divide El mínimo común múltiplo Entre el denominador 6 entre 2 3 6 entre 3 2 Digo 6 entre 1 6 Y 6 entre 6 1 ¿Vale? Y ya tenemos Algo que ya sabemos hacer Una ecuación con paréntesis Los matemáticos son muy de Si sabes resolver algo Y tienes que resolver otra cosa Llega a lo que tienes que resolver Por ejemplo Tú le preguntas a un matemático Tenemos una casa ardiendo ¿Qué hacemos? Dice Llama a los bomberos Bien Tenemos una casa que no está ardiendo Dice La ponemos a arder Y seguimos el paso anterior ¿Vale? Ya está Ya lo tiene hecho Pues se la gaza arde 3 por X 3X Menos 3 por 2 6 Menos 2 por X 2X Menos por menos Más 3 por 2 6 Igual a 6 por 3 18 Menos 3X Menos por menos Más 6 Y me queda X Igual a Aquí no paso todo Porque aquí veo que Menos 6 más 6 Es 0 ¿Vale? Y me ahorro 3X menos 2X Es X Y aquí queda Menos 3X Que lo pasaría aquí Como más 3X Igual a 18 más 6 Que es 24 Aquí debería haber puesto Si fuera Consistente con lo que estoy explicando del algoritmo Sería Pasar Y sería operar Los paréntesis Y aquí pasar Los que tengan X aquí Y los que no tengan X aquí Y me queda 3 y 3 es 6 Menos 2 4X Igual a 24 Donde sale que X Es 6 Y ya está ¿Cómo te ha quedado? Ahora lo copia Con los pasos y todo No te vayas